Muy bien, el mundo tiene problemas y no sabes que hacer Viniste a encontrar sentimientos que no son lo que crees Las probabilidades no existen sin ayuda Pero ten en mente que no cambiarías si no estás Arriba, no apuntes a hundir barcos porque te van a fallar Debes concentrarte en la meta y tratarte de no chocar La verdad puede ser cruda si no desplegas tu plan Pero no dejaré que el mar cambie mi opinión Del hecho de poder arreglar algo que has fallado en la actualidad Tendremos un héroe que ambos perdimos en el tiempo Solo una vez Y después Empezaríamos otro conflicto Arriba, no apuestes a hundir barcos porque te van a fallar Debes concentrarte en la meta y tratarte de no chocar La verdad puede ser cruda si no desplegas tu plan Pero no dejaré que el mar cambie mi opinión del mundo